Miren señor, gracias, aquí faltan 47 centavos, señor, usted sabe que en este país no hay moneda, ah, no hay moneda, para devolver, porque para cobrarla si hay y muchas monedas, 47 centavos me faltan, que le pasa, usted sabe, no hay modo de siempre, no hay moneda, pero caballero, usted sabe que en este país no hay monedas, pues entonces, ¿por qué ponen los precios en monedas para hacerlo lucir más barato? Porque si usted pone algún precio con 53, tiene que devolver lo que sea con 47, ah, pero no hay moneda, pues si usted no me devuelve a mí, eso se llama robo, ¿cuánto usted le gana a esa compra? Mucho, ¿verdad? Pues entonces, absorban ustedes el peso entero, mi peso, devuélvele el peso completo, caballero. Bien señor, ¿qué es eso? Trementa, yo no tengo peso. Yo te he pedido menta, yo no quiero menta, es mi peso lo que yo quiero, mi peso entero. No, 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 pero no se preocupe, mira su peso entero ahí, enterito, ah, pero tú me lo das a mí ahora, ¿cómo es que el culpable soy yo? No caballero, eso lo dijo usted. No hay problema, hermano, tenga su peso, no hay problema, yo me llevo mis mentas, porque ahora se paga con menta, yo cojo mi menta, yo pago con peso, ustedes me devuelven a mi menta, no hay problema. La semana que viene yo voy a venir con un camión de menta y te lo voy a vaciar ahí, y tú te lo vas a cobrar, lo que me sobre tú me lo vas a guardar, porque esta es la nueva moneda, ¿verdad? Menta, fíjale aquí, las tres mentas de la patria, Duarte, Sánchez y menta, yo cobro mi menta, y tú saliste afortunado, el primer pago tuyo es con la nueva moneda, tenga su maldita menta.